Vámonos primero, primeramente con la información relacionada a la ciudad y al condado de Yuma. Y mire usted la madre del caso sobre la muerte de su niña de un año y medio de edad, quien se encuentra en conexión con su asesinato junto con su padre, con cargos de homicidio en primer grado. Le será permitido reunirse con sus otros hijos, con sus otras hijas. El juez dijo que la mujer de nombre Jamie McBride, de 28 años, podrá ver de forma supervisada una hora a la semana a sus otros hijos. En septiembre la policía la arrestó a ella y a su pareja James Givens, de 39 años de edad, quien después de recibir una llamada en septiembre sobre la niña Emma, quien enfrentaba problemas para respirar, pues se encontraba ya prácticamente en estado fallecido. Pues bueno, investigadores dicen que Emma pesaba menos de 10 libras, menos de lo que un bebé debe pesar, un bebé recién nacido. La pareja enfrenta cuatro cargos más por abuso infantil, tres de estos por tener a sus otras hijas desnutridas. McBride tiene una fianza de un millón de dólares.